Shuge acaba de comenzar su primera gira mundial en solitario en Belmont Park en Nueva York e interpretó más de 20 canciones, incluidas pistas de sus dos mixtapes, álbum completo y algunos de los éxitos de Beatles. En su álbum recientemente lanzado, D-Day, también lanzado bajo August D, Shuge detalla las luchas que ha superado en su canción Emigdale. La letra se abre sobre su lesión traumática en el hombro que ocurrió después de que fue atropellado por un automóvil mientras trabajaba en su trabajo de entrega como aprendiz. En ese momento, les dijo a sus compañeros y a su compañía que se había caído por las escaleras, no queriendo perder su oportunidad de debutar. También reveló momentos emotivos y desgarradores que experimentó en silencio, incluida la cirugía cardíaca de su madre y el diagnóstico de cáncer de hígado de su padre. Su dolor se manifestó de una manera cruda y emocional en el video musical de la canción, y muchos se preguntaron cómo se vería un escenario potencial si interpretara la canción en su World Tour. Emigdale hizo parte de la lista de canciones de la gira mundial, Jung interpretó la canción de manera reflexiva y emocional, haciendo llorar a muchas Armys que asistieron al primer espectáculo de su gira. Para su presentación Emigdale, Shuge se paró en lo alto de una pequeña plataforma rodeado de fuego. Armys se dio cuenta de los significados ocultos de su escenario, apreciando cómo expresó sus sentimientos artísticamente a través del diseño del escenario. Mientras Armys ya se sentían emocionados, el final de la presentación de Emigdale casi garantizó las lágrimas cuando Shuge se acostó en el escenario, solo para ser llevado por los bailarines mientras permanecía inmóvil hasta que se perdió de vista detrás del escenario. Antes de finalizar el video, enviaré los saludos de los videos de ayer. Si quieres que te envíe un saludo en el primer video de mañana, comenta una estrella. Las diez primeras personas ganarán un saludo. Hasta la próxima, Sarañi.